¿Qué es lo que se puede hacer? 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 con algo de la vieja inercia de la idea del dispositivo Foucaultiano pero en el sentido, ya no solo, de una práctica que se abundó bastante en esto de una práctica de ejercicio de poder, no en el sentido más social de su nivel de lectura sino también como condición de posibilidad, como superficie de emergencia de una cantidad de objetos que no hubieran tenido relevancia ni significación si no era por la presencia de lo escolar. Todo lo que hablamos, las trayectorias, los debidos, los retrasos la propia medición de la inteligencia, guardan o no sentido en función de la lógica que en cierto modo la escuela impuso con independencia de que nuestros trabajos disciplinares tuvieran otro recorrido lo estoy reduciendo en el medio de todo una cosa a otra pero si es verdad, porque aparece como urgencia y porque aparece como objeto eso si me parece que es necesario reflexionar. Con ello, va la idea de que nuestra psicología es evolutiva entendiendo como que en el fondo son las que más han ordenado tanto las prácticas escolares como muchas prácticas sociales de crianza, de maternaje nuevamente, las psicólogas feministas acusando con razón que la psicología europea fue de las más penetrantes en la vida social porque no solo determinó como debía ser criado un niño, sino como debía criarlo la madre básicamente la madre, y la madre terminaba siendo, hoy día es la familia, así que es un poco más abstracto pero históricamente era la madre la responsable de haber estipulado adecuadamente habrá dos testa a horario, habrá dos testa a demanda o lo que fuera, lo que se le ocurría, como se llaman bien las feministas bien inteligentes generalmente se le ocurrieran a los tipos además, ¿no? se ve que esta demanda es una cuestión cómoda, digamos en casa era demanda, la cosa es que se durmiera lo antes posible, ¿te entiendes? o sea, en el sistema de brain es mejor no, digamos, pero el maleficio lo corra la madre, obviamente, ¿no? es práctico eso bien, no me desvíen del tema que ningún momento te pongo la primera idea sería que nuestras psicologías evolutivas, por tanto, que ya fue señalado no solo se presentan como un corpus de descripción y aplicaciones sino también como un corpus de prescripciones, ¿no? o sea, recuerda que esta volumen era sin valor de ello, ¿no? casi no tenía sentido la investigación psicoevolutiva sin que iba a tener una consecuencia práctica educativa, ¿no? o estar ordenada por algo de la psicología instruccional perdón este pecado para la comunidad nuestra pero, o la didáctica que tenemos aquí, ¿no? pero el mundo anglosajón agradece su derivado hasta el punto, ¿no? porque no tenía sentido sin la lógica de promover un aprendizaje correcto, estaba pensado en esos términos bien, acá quisiera plantear estas dos cosas una, que nuestros modelos más refinados, ¿no? por los que todo nos fue numerando que nos permiten, en cierto modo superar la filosofía del decisionismo que mencionaba y lo voy a repasar nos indican individualmente que el desarrollo es un proceso incierto y esto es una cuestión bastante incómoda subyace de las presentaciones que me precedieron porque no solo es diverso, sino incierto y cuando alguien dice incierto, no dice azaroso por supuesto, para la lógica explicativa cualquiera sea la no causal lineal como bien todo lo que se opcionó en muchos trabajos pero sí que se acerque a algún modelo que permita justamente no predecir en detalle el curso de un desarrollo ¿se entiende? es decir, no es azaroso, pero tampoco predecible en detalle el desarrollo humano y esta cuestión que parece chocar con un sentido común habitualmente de nuestras prácticas profesionales o de nuestra incluso mirada académica no advierte que se lleva puesta, por decirlo en términos académicos principalmente la libertad, ¿no? los márgenes de acción que los subyace tengan dado que yo podría predecir en detalle cuáles serían los cursos evolutivos lo que todo lo graficó muy bien cómo nos arreglamos para hacer uso de teorías que aunque no tuvieran ese poder de predicción ideológico no obstante supimos explotar cualquier rasgo ideológico que tuvieran los modelos como para armar, ¿sí? esa supuesta predicción que ya estaba implícita en el modelo de progreso moderno por su invitación, sin duda, sería a repensar qué criterios de progreso la escuela generó en conjunto con la propia psicología evolutiva la valoración del pensamiento abstracto o sobre otra forma del pensamiento la valoración de lo que hemos llamado saber es más bien de tipo descontextualizado la valoración de ciertas formas impulsivas por sobre otras o sea, podemos hacer una larga enumeración de cuestiones que aparecen doblemente como ideal educativo pero como criterio de progreso psicológico y también como criterio de normalidad o sea, de nuevo lavada o olvidada su naturaleza cultural histórica específica probablemente una paradoja sobre todo para el campo de intervención psicopedagógica educativa en general muy fuerte para mí muy provocativa es cómo es que nuestros modelos psicológicos más refinados nos impiden predecir en detalle el desarrollo de los sujetos incluido entonces su destino escolar ¿se entiende? o sea, sus posibilidades y sin embargo se cumplen generalmente tan a rajatablas nuestros pronósticos escolares generalmente negativos ¿no? por supuesto lo voy a generalizar es lo que siempre se nos cumple pero el problema que advierto es que se nos suele cumplir sobre todo lo negativo y no solo por profesión autocumplida ¿no? sino por riesgo que hay que despersonalizar y que esté un poco más en la dinámica como bien ya los que me sucedieron fueron marcando probablemente la dinámica escolar sino lo que me preocupa es que cuando un pronóstico se cumple nos alegra internamente no por el niño sino porque queremos falazmente validado nuestro instrumento de predicción ahí hay una falacia a la que todo nos podría ayudar a pensar según sin duda que es lo que bueno conocemos en la economía como asimetría entre explicar y predecir ¿no? entonces estamos en una época de predicción y control por eso se viene un auge de la evaluación por sobre todo ¿se entiende? y PISA va a ser el norte de nuestra política educativa y entrenarse de oro para que resuelva bien PISA eso va a ser el próximo sujeto va a ser el sujeto cerebro PISA PISA con S ¿no? vamos a quedar al horno con S después la consecuencia la consecuencia que va a seguir ¿no? pero lo que pasa es lo bueno de esta época es que es caricaturesca entonces directamente no hay mucho que analizar ¿se entiende? está dado vuelta el guante está muy claro digamos hacia donde estamos yendo pero vuelvo a repetir que sigue siendo una paradoja importante el que se nos cumplan predicciones a pesar de que nuestros modelos teóricos dirían que no se puede y que además en cierto modo nos enorgullece que nuestro instrumental psicoeducativo psicométrico sea capaz de ir a la predicción no quisiera dar la respuesta apresurada pero es evidente que las pistas pasan por cómo cierran el formato escolar los grados de libertad de los sujetos entonces que la predicción se hace posible en la medida de que como se me precedió sea tan difícil encontrar condiciones de escolarización diferentes o alternativas desde allá ¿no? esa es la primera cuestión y luego siente ignorancia que ya todo nos advertía sobre la no neutralidad de los instrumentos con que evaluamos y qué presupuestos tiene con respecto al desarrollo que consideramos en ese sentido casi cuasi natural bien o sea que primer punto resumiendo la escuela puede ser pensada entonces como modo de desarrollo indudablemente cognitivo y de aprendizaje y demás pero que tiene una carga que es en el sentido psicoeducativa de criterios de progreso definidos a priori y de un arsenal que le permite cierto rango de predicción y control sobre lo que va a suceder pero que entra en contradicción con nuestro ideario más profundo y con nuestra convicción más profunda teórica de que en verdad eso no podría ocurrir ¿no? digamos y eso me parece que es algo que es bueno para dejarlo como un tema pensado no pensar solo ahora sino como un tema pensado segunda cuestión podríamos pensar también retomando también lo que me precedieron y en parte también lo que Tono había señalado es que la escuela no solo por supuesto promueve un desarrollo cognitivo ya sé que estoy diciendo ya algo que ya pasó a ser en cierto modo un lugar común en nuestro discurso psicoeducativo psicopedagógico pero no siempre lo fue así y es el hecho de que en verdad la escuela no se presenta como el lugar donde se despliega o no o sea impide desplegar ese sujeto natural que Tono hablaba de que es un gas y que va a estar resurgiendo ahora ¿no? antes lo hacíamos en clave froiana y aletiana ¿no? de batalla ¿no? me refiero no lo que decían en la teoría de base pero era indudable que teníamos una mirada un poco romántica ¿no? con la novista acerca de que había que intentar lo más posible dejar al sujeto que se exprese espontáneamente y revele su naturaleza ¿se entiende? ¿no? en distintas claves y hoy seguramente haya que desatar el cerebro no sé pero lo que es claro es que la escuela como práctica cultural tan específica indudablemente sé que no estoy diciendo una novedad pero lo estoy remarcando porque puede contradecir otra visión está formando sujeitos está conformando formas y posiciones subjetivas específicas ya lo fueron diciendo ¿no? ya la voz que me fueron precediendo y por supuesto que tenemos tuvimos ante nuestros ojos algo evidente de hace mucho que podía haber arrancado con el primer panel prácticamente ¿no? con el trabajo de Pablo Pinó y demás que es que había que dar cuenta de cómo se había constituido lo que llamamos infancia moderna de cómo se había constituido como se supone por aspecto de las propias prácticas de escolarización es decir siempre tuvimos como desafío explicar cómo era que las prácticas de escolarización conformaban subjetividades específicas y un poco como hicimos autónomos que hay autores que seguramente todos no están que en la idea de conciliar con ellos pero que fueron provocativos en su momento uno de ellos por Martin Packer psicólogo cultural nos desafía hace mucho ya con la idea de que la escuela produce una ontología particular o sea no produce solo cambios epistémicos sino cambios ontológicos y ontológicos tanto en la esfera el tipo de sujetos que produce sobre lo cual también sabudo como Puegui no quisiera ser reiterativo en ello pero también sobre el tipo de objetos que propone y en cierto modo retomando a otros autores se nos decía y aparecía un poco en los casos la casística que se mencionaba un dato que puede ser curioso pero lo que la escuela suele llamar saber abstracto que nosotros entendemos como saber descontextualizado desvinculado en el mal sentido eterno en su sentido potencial para un autor para Parker dice que puede ser asimilado como un olvido la escuela promueve un olvido dice un olvido expreso de nada menos que la indexicalización es decir de los referentes contextuales a los que se referiría el saber y también del significado y del sentido es decir a qué se está refiriendo a evidentemente la práctica y rutina escolar en donde ya poco importa el contenido y el valor de verdad o la significación de lo que se trabaje sino que era algo de ello que tiene parecido a un valor algo psicológico sintáctico o ritual o disciplinar depende de que tampoco estemos que lo justificaba en sí mismo ya sé que esto está hablando más de una enseñanza tradicional que lo que hemos realizado en el saber psicodidáctico no obstante me parece que he hecho una luz sobre una última cosa sobre la que quisiera avanzar y es algo que hemos señalado de que probablemente un límite que hemos tenido en nuestras intervenciones psicodocativas psicodidácticas psicopedagógicas que ya lo hemos dicho otras veces es que hemos atendido tal vez bien pero un poco exageradamente luego en el sentido de que robó otros temas al problema de la significatividad de los aprendizajes lo digo justamente como réplica a esta observación de Packer como diciendo la escuela tiende a promover aprendizajes no significativos ya lo sabíamos ya sé que lo sabían entonces nuestra respuesta fue como todo lo que yo en algún momento intenté ver como giro constructivista con lo que trajo efectivamente como novedad indudablemente de la tradición que hay que ama el nuevo instrujo aunque luego aparezca habilidad pero evidentemente poniendo un primer título en lugar de la significación un primer título por inevitabilidad porque no hay otro modo de construcción cognitiva pero luego también se tradujo en seguida como un ideario pedagógico así que un modo de regular el tipo de aprendizaje a ser llevado adelante convengamos que no solo era la lengua pedagiana sino también la tradición subeliana y lo que me gustaría recordar es que la significatividad en ese híbrido que circuló nuestros discursos y prácticas tenía un lado como significatividad lógica recuerdan como el viejo desarrollo de lo que Tono renegaba como que era el mundo que habíamos usado en la teoría pero siempre refería a eso tanto para la significatividad psicológica como lógica era claro que se trataba de un término relacional sin embargo cuando nos deslizábamos al problema de la significatividad social allí algo que ya Tono señalaba en el artículo de los obstáculos epistemológicos desaparecía del carácter social de la propia experiencia escolar y lo social dejaba de ser un elemento relacional y más bien lo social aparecía con cierta incomodidad como un factor externo que influía en la práctica escolar siempre extramuros o colocado en el origen social de los sujetos ¿les suena? ¿sigue? o colocado en todo caso en los contextos de destino de los alumnos ¿no? si los saberes que estamos transmitiendo serán socialmente significativos o bien como para que sean asimilables de acuerdos a experiencia cultural previa o en la estructura siempre mirado con carácter vocuménico pero no también ¿no? ¿por qué distancia están los pibes de lo que deberían saber? o bien otra vez con respecto a si será significativo lo que estoy enseñando para un contexto académico laboral extramuroso solo me permitiría recordarles que hemos intentado trabajar en la línea de que se nos pierde ahí un elemento que es que al fin la significatividad social por tanto recuperamos la inquietud que traía el atorno de ese momento ¿no? que era recuperando la suela de otros autores acerca de que la propia práctica escolar es una práctica social el problema entonces es que la significatividad social se nos desliza el problema me parece más penetrante más grave y que nos permite una mejor lectura de época y evitar un reduccionismo psicológico que es el problema del sentido de la propia práctica de escolarización o sea ¿qué sentido tuvo tanto el formato como la lógica de la experiencia escolar moderna sobre lo cual se ha trabajado mucho y qué sentidos probablemente estén guardando ideas y probablemente ignoremos les recuerdo que en nuestra discusión pedagógica filosófica hay un variedísimo aspecto acerca de cómo entender qué sentido se está guardando la práctica escolar y por tanto qué efectos subjetivos está teniendo desde que carece de sentido desde que se le fondó de sentido a partir de la caída de los estados nacionales y no tiene otro lugar como decía pobre Nachelosco y se recuerdan como Galpones como lugar de encuentro pero no de lazo desde ese extremo ¿se entiende? hasta la búsqueda de pluralidad de sentidos hasta la búsqueda de como si usando la misma metafora que su tono como si hubiera una trayectoria en la escuela no obstante como si hubiéramos enloquecido como cultura y ese lugar de transmisión donación y legado sea un lugar resistido es un lugar resistido tanto por nosotros como educadores como por los propios alumnos y eso es realmente un lugar enloquecido es realmente un lugar enloquecido y entonces porque vieron como a Juan las investigaciones muestran que los pibes que fueron expulsados de hecho de la escuela sienten cierta nostalgia aún por esa escuela que los ha echado de una escuela que los ha maltratado tienen clara noción de que hay un lugar antropológicamente habrá noción hay un lugar en la cultura en donde debiera darse esta transmisión y este legado y que está ruidoso ¿se entiende? ruidoso por todo lo que ya fuimos enumerando y no quisiera volver a recordar ni deprimirlos como si como si hizo norma con nosotros ¿no? 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 ¿ya? estoy ahí voluntarios meritocráticos ¿se entiende? o de formación y competencia olvidado evidentemente del tema de la subjetividad nos ayudan los modelos también o menos nos ayudan los modelos en el sentido de que en casi todas las variantes y en mi caso cuando hemos explorado más los pocos socioculturales hay un giro interesante hacia entidades de análisis escucha yo iba a dictar me voy a costumbre decir el término ¿no? que todos ven en cuenta deliberadamente aspectos que no hicieran solo a lo cognitivo pero no dije educabilidad que no hagan solo a lo cognitivo ¿no? sino también a los aspectos vivenciales de hecho la revisita y revisión de la obra vigorquiana está permitiendo un poco eso entonces si me permiten para seguir con mis antecesores también me parece que se trataría de buscar sentidos de nuevo no utilitarios no meritocráticos no puramente reactivos a un futuro evidentemente amenazante recuperar el carácter violencial es que se tratan dentro a un futuro de vivir Gracias por ver el video